¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El programa está... es un mito. ¿Só cuando el escáner dice la verdad? Se está tirando un farón. Acaba, Evelyn. ¿No quieres saber quién es? Miente bien. Cuéntale el resto de la historia a uno de mis compañeros. El presidente ha iniciado el protocolo fantasma. Toda la FMI ha sido desautorizada. Me han ordenado trasladarte a Washington, donde os endosarán la voladura del Fermín, la que ya te equipó. Podría ser nuestra última visión. Aprovechemos, Ben. El final que siempre he tenido está cerca. Esos manos estarán manchadas de sangre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!